6.41 minutos. Vamos a ver cómo es la cosa aquí. Vamos a recordarles nuestros teléfonos para que ustedes participen junto a nosotros de esta conversación que vamos a tener con Elio Aponte, que es presidente de la Organización Venezolanos en el Exilio. Elio, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo es? ¿Nos copias bien, Elio? Sí, perfectamente. Uy, nosotros te escuchamos un poquito con un poquito de interferencia. Esperemos que se estabilice un poco la comunicación. Mientras tanto, le recordamos a nuestros oyentes que el teléfono a través del cual pueden participar es el 267-1079. Y también, por supuesto, la mensajería. 6632 cuesta 0.50 de los fuertes. Más básico, más IVA. Elio, ¿desde cuándo existe la Organización Venezolanos en el Exilio? Ormex se creó el 11 de abril de 2005. 11 de abril de 2005, tres años después. Tres años tiene la Organización, sí. Y tres años después del 11 de abril de 2005. Es correcto, te escuchamos muy mal, Elio. Vamos a ver si podemos retomar la, digamos, la línea, a ver si nos podemos escuchar mejor. Porque, bueno, es importante que la gente conozca la organización. Y, particularmente, yo quiero que me expliquen por qué tenemos que tener una organización de exiliados. Me parece muy fuerte, ¿no? A mí, particularmente, personalmente. ¿Cómo no nos va a parecer fuerte? Me suena muy fuerte. Sí, Venezuela es un país que normalmente tenía dentro de su estructura social el ser un país, digamos, anfitrión, de brazos abiertos, un país de cobijo. Y ahora, y el venezolano jamás fue una persona que tuviese entre sus alternativas o entre sus disyuntivas, diría yo, la inmigración o la emigración en este caso. Sin embargo, dolorosamente, nos hemos convertido en un nuevo grupo gentilicio que está disperso por el mundo. Porque no solamente Estados Unidos, que es lo más cerca. Claro, pero esto es referido a los Estados Unidos. Esta organización. Esta organización funciona en Miami. A ver, Helio, a ver si te copiamos mejor. Helio. Aquí estamos. Cuéntanos, entonces, la organización existe desde 2005 y opera en Estados Unidos. ¿Y cuál es su campo de acción? ¿Solamente Estados Unidos o también vale para Europa? Actualmente estamos en Estados Unidos. Tenemos tres objetivos fundamentales. El primero es abrir un camino para lograr una protección temporal a los venezolanos que están en Estados Unidos. Porque hay muchos que tienen asilos negados, asilos políticos. Y otras personas que no tienen asilo, que no califican, pero que se encuentran ilegalmente en este país. El otro objetivo de nosotros es promover un centro de ayuda al recién llegado. Porque es totalmente un cambio el venir de Venezuela a este otro país. El sistema de vida es muy diferente. Y el tercer objetivo de la organización es promover entre los miembros el principio de solidaridad, servicios, convivencia mutua, justicia. Porque entre nosotros, los venezolanos, todavía nos hace falta aprender un poquito a ser solidarios. Y aprender a redescubrir eso que se nos ha olvidado, eso es solidario. Eso es básicamente lo que es Orobex. A mí me suena muy duro, confieso aquí, que nosotros tengamos una organización de exiliados. ¿Por qué son exiliados? Claro, mira... ¿Cuál es tu caso en particular, por ejemplo? Sí, bueno, mira, nosotros... En el caso mío en particular tuve algunos problemas antes de venir a Estados Unidos, allá en Venezuela. Y una vez estando acá, yo continué escribiendo algunos artículos. Uno de ellos salió en el diario Talcual, en el año 2001, en mayo. Y he ido escribiendo otros artículos que han salido en Nueva Ojeda. Y eventualmente se creó Orobex en el 2005 junto a un componente venezolano que yo ayudé a formar. ¿Pero tú eres un perseguido político? Actualmente sí, claro. ¿Por qué actualmente sí y en el 2001 no? Bueno, porque los escritos le traerían la persecución. Te estoy preguntando. Yo soy el abogado del diablo, por favor. No, te pregunto. Hubo ciertas cosas en el año 2000, antes del 2001, pero fue empeorando la situación al punto de... Por la misma organización, en el caso en particular, por haber creado Orobex en mayo del 2007, a finales de mayo del 2007, el gobierno de Venezuela declaró a Orobex como organización terrorista. Ok. Elio, ¿por qué crees tú que los venezolanos no somos o no entendemos esto de cuando estamos fuera del país tenemos que ser solidarios entre nosotros? Sí, es algo bastante interesante porque nosotros venimos de una cultura bastante individualista, a raíz de la riqueza petrolera, y de un día para otro todo nos cambió. Entonces se nos ha olvidado ser solidarios. Y se ha dado el caso, no lo digo por mí solamente, sino mucha gente que ha llegado acá, me dice que los primeros que le dan la espalda son los mismos venezolanos. Entonces es muy diferente a otras culturas como, por ejemplo, los colombianos o los mismos cubanos, que han intentado salir huyendo por protestos políticos. Cuba, por la dictadura en la isla, los colombianos huyendo de las guerrillas de las FARC, y no se sabe de los israelíes, que han estado por detrás de más de dos años. Claro. Elio, vamos a escuchar esta llamada que nos hace un oyente. Hola, buen día, ¿quién habla? Hola, buenos días, mi nombre es Faina Martín. ¿Dónde estás? En Miami, Florida. A ver, adelante. Cuéntanos. Sí, bueno, yo me fui hace cinco años para Miami, recién graduada por problemas de inseguridad en el país, ya tengo, estoy estudiando ya fisioterapia, y bueno, este, quisiera, pues a veces regresarme, extraño mucho Venezuela, pero, pero bueno. ¿Tú conoces, tú conoces a Orbex, organización de venezolanos en el exilio? Sí, sí, lo conozco, sí. ¿Te parece que es una organización terrorista? No. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu, oye, tienes un déjà vu que entendemos, no es algo que los venezolanos hayamos manejado mucho tiempo. Yo sí quisiera preguntarle si, en efecto, comparte lo que dice elio, que los venezolanos no nos reunimos, no nos agrupamos, no nos ayudamos los unos a los otros cuando estamos fuera de Venezuela. Sí, eso es completamente cierto, eso es, eso es completamente... Es decir, tú posiblemente has recibido ayuda de otros, de otros ciudadanos de otros países que sí son como que más solidarios, hacen como, como diríamos en el, en el fútbol, en cualquier organización deportiva, una piña para, para ayudarse. ¿Nosotros no? Sí, es cierto, inclusive te puedo comentar que hasta mis amigos, la mayoría son de otros países y no venezolanos, porque creo que es así, cuando uno sale del país, pues como que uno se aleja y no nos ayudamos. ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Y por qué? La verdad no, no... Cuando se supone que todos llegan pelando y todo el mundo tiene nada, buscando casa, buscando un trabajo y todos deberíamos unirnos, ¿no? ¿Por qué pasa eso, Elio? ¿Cuál es la razón? Bueno, mira, eso es algo que tiene que ver mucho con la parte del individualismo que se desarrolló a raíz de la riqueza petrolera de estos últimos años y que cada quien anda por su lado. Y mira, es asombroso, inclusive hay organizaciones que ayudan a los afilados y le dan dinero después que le dan el asilo. Y una de las organizaciones más grandes que hay aquí en Estados Unidos, más grande que la que es Roja, que se llama el IRC, que se llama International Rescue Committee, o Comité Nacional Internacional de Recage, ellos le dan dinero a los afilados y cuando van a los venezolanos, los venezolanos dicen, no, no, dinero, no necesito plata. Es que yo creo que ahí está el kit del asunto. Elio, te estamos perdiendo. Ah, perdimos a Elio, te perdí. 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 Elio, te perdí.